La suerte se realiza en Argentina, eso le da una ventaja también al país porque tenemos doble plaza. Se va a hacer primero el Mundial de Tenis de Mesa, que es un evento importantísimo, que los ubica muy bien en el ranking a los chicos a nivel internacional. Tenemos dos santiagueños participando y tres santiagueñas, así que tenemos cinco jugadores en total, lo cual también es un hito histórico para la provincia, participando en eventos de este nivel. En este momento, aquí tenemos dos grandes exponentes del Tenis de Mesa de la provincia, ellas ya han sido selección argentina en la categoría sub-13, las dos juegan más o menos hace cinco o seis años y no es solamente jugar, es un esfuerzo durante todo el año. Sí, ya el sábado que viene vamos a estar viajando, estamos entrenando full todos los días, así que bueno. ¿Qué contamos, digo, del entrenamiento? Por ejemplo, ¿cuántas horas por día? ¿Son todos los días? Y son más o menos unas cuatro horas por día, por ahí. Bien, ¿y vos cuántos años tenés? Tengo 14. ¿Y desde qué edad más o menos estás practicando el Tenis de Mesa? Unos nueve años más o menos, cinco años van. ¿Lo descubriste? ¿Te gustó? ¿Inmediatamente te pegaste al deporte? Sí, mi papá una vez fue a saludar ahí porque él jugaba antes y bueno, los vi a todos los chicos jugando y quise jugar también. ¿Te llamó la atención y bueno, empezaste? Sí. Bien, ¿qué tal, digo, representar a Santiago, a, bueno, una provincia, digo, es por ahí más ganas, te pone más importante? Sí, es algo muy lindo representar a la provincia y al país y la verdad te motiva, te motiva. ¿Igual ya jugaste, ya tenés una experiencia en estos campeonatos? Sí, ya he representado muchas veces a la provincia y al país ya representé también. Bien, bueno, no falta nada ya entonces tampoco para jugar, ¿no? No, también viajo con mal el sábado que viene, así que ya estamos muy emocionadas. Bien, ¿entrenan juntas, entrenan por ahí en otros lugares? Ya hay veces que entrenan en su casa, pero yo ponen entreno casi todos los días en el club que tenemos. Bien, ¿y también así varias horas por día? Yo entreno todos los días, de lunes a viernes y dos horas, tres horas. ¿Cuántos años vos? Trece. ¿Y desde qué edad más o menos estás jugando? Desde los ocho, hace como cinco años. ¿Y también comenzó así, digo, de casualidad? ¿Cómo fue todo? Mi papá creo que ha visto una noticia, algo así, y de ahí como que hemos ido a probar, yo con todos mis primos, y hemos empezado a jugar y nos ha gustado mucho a todos. Yo ha sido casi la única que se ha quedado, que sigo jugando, pero igual como que el deporte ha quedado muy ahí en la familia, todo. Y digo, ya entrando casi, ya dentro de la adolescencia, digo, ¿pensás un futuro en el deporte? ¿Por ahora seguir jugando? ¿Hay una visión para adelante? Ah, sí, muchísimo. Yo creo que casi todos los que jugamos en Santiago y que estamos participando en torneos, pensamos muchísimo después seguir viajando con el deporte o irnos a entrenar como los de la selección en Europa o cosas así. O sea, es casi lo que vemos para nuestro futuro. Gracias.